Como les decía al inicio de este noticiero, tenemos comunicación telefónica con el Intendente Ricardo Alessandro que se hace unos minutos en su agenda para conversar con todos nosotros y obviamente con todos ustedes porque hay algunas novedades que son importantes que, bueno, obviamente las digan las autoridades municipales. En este caso le damos la bienvenida y le decimos muy buenos días al Intendente Ricardo Alessandro. Buen día Eli, buen día Víctor Floco y buen día a todos los muchachos del canal y buen día, por supuesto, a los televidentes que están escuchando en este momento. Bueno, Intendente, muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos, como decía anteriormente. Bueno, obviamente lo primero que queremos preguntarle es si todavía al día de hoy viernes sigue en pie la visita del gobernador Axel Kicillof a nuestra ciudad. Hasta ahora sigue Eli, hasta ahora sigue en pie. Primero comunicarte que mañana se van a entregar los primeros 110 lotes de ese trabajo tan maravilloso que hizo el equipo de trabajo de la municipalidad y que va a venir el ministro de Ávita de la Nación, el licenciado Jorge Ferraresi, acompañado por el viceministro de Ávita, por Santiago Maggiotti. Eso va a ser mañana, ¿me estás escuchando bien? Hola. Bien, sí, 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 lo escuchamos, lo escuchamos, Intendente. Bueno, cuéntenos también con respecto a la visita que va a hacer el gobernador. Va a estar recorriendo algunos lugares, ¿verdad? Va a recorrer varios lugares. Va a recorrer la ruta 32 que la quiere ver. Lo van a esperar ahí el ingeniero Toro, que está en cargo de la obra. Sí. Lo van a esperar en el jardín maternal, que lo va a inaugurar también. Y después va a ir al puente, que en el puente no vino solamente una autoridad del segundo nivel, quiere ver el puente sobre el río Salto. Esos son los tres lugares que están para terminar, porque vamos a dar una charla en conjunto con la direcente de EMEA, Silvina Escafegui, para terminar una charla con la persona que irá a concurrir, están todos visitados, en el camping del sindicato de alimentación, en Tristal Lobo, a Treciero. Ese va a ser, hasta ahora es el recorrido. Yo no me quiero apresurar a decir la hora que viene, porque antes venía a las 3 y 30 horas, y ahora postergado para las 15 y 30 horas. No te puedo decir con exactitud. Pero supongo que entre 15 horas, a las 15 horas va a estar en Salto. Perfecto. Eso se va a dar el día miércoles, ¿verdad? Eso va a ser el miércoles, Eili. Perfecto, perfecto. Hasta ahora es el día miércoles y esperemos que el tiempo nos deje las inclemencias del tiempo y nos permitan hacer el acto. Es cierto eso también, porque es probable que si llega a haber algunas lluvias o tormentas, se suspenda, ¿verdad? Pues supongo que los helicópteros no saldrán. Esta mañana se hizo la prueba piloto, si vos querés llamarle. Entonces, descendió un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina, tomó las coordenadas en el terreno que va a descender tanto Axel como Ferravesi, y con un simulacro de bomberos y policía, etcétera, etcétera. Ya tienen el lugar predestinado para descender, y tanto Axel como Ferravesi el día de mañana. Estamos mirando justamente eso, ¿no? Una imagen de lo que sucedía hoy por la mañana en nuestra ciudad, de este simulacro, y bueno, justamente esto que usted está contando. Es así. Ahí está. Entonces, lo de Axel, que era lo que quería saber vos, va a estar en Salto, y te vuelvo a repetir, que está invitado el pueblo de Salto a participar de las charlas que va a tener con los distintos vecinos que quieran concurrir, alrededor de las 17 horas. Perfecto. Intendente, el gobernador viene, entonces, una recorrida por las obras, una recorrida por nuestra ciudad, bueno, como gobernador se entiende. ¿Por qué viene directamente al camping de Estía? Que bueno, que todos sabemos es un camping que es bastante privado. Yo le pedí al gobernador, primero que el camping de Estía me fue ofrecido, y le agradezco mucho porque quiere charlar con los vecinos de Salto, por eso viene al campo de Estía. Le pedí yo que, primero que conocer el camping. El camping es un orgullo para tanto, sobre todo la construcción, la parte de Ligia, las distintas piletas, etcétera, etcétera. Y bueno, y después, como está ahí, atenderá los distintos medios de prensa y atenderá la gente que quiera charlar con la gente que quiera estar a Salto. Exacto. Bueno, cuéntenos además, Intendente, sobre algunas obras que también están realizando en nuestras ciudades. Estuvimos viendo a través del grupo de prensa de la municipalidad sobre este plan, bueno, tu primera vivienda, que se va a hacer entrega de los lotes, ¿verdad? Se va a hacer entrega de alrededor de 110 lotes, de los cuales 42 de ellos tienen un crédito Procreas, si querés llamarle, para que puedan construir su vivienda. Es decir, que van a recibir el lote y el dinero prestado por el banco, por supuesto, van a recibir en el momento que reciban el lote en el día de mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, si no sube más, por supuesto. Exacto, exacto. Bueno, esto, ¿hay una segunda entrega, Intendente? ¿Cómo? ¿Hay una segunda entrega? Digo, ahora se entrega una parte. A ver, una segunda entrega el otro sábado. Exacto. El otro sábado va a ser la segunda entrega. Yo estuve recorriendo esta mañana y ha quedado muy lindo. Eso no se puede hacer en una entrega a todos los lotes. Claro. Pero si vos me querés preguntar de obra, estamos haciendo, ya le pusimos punto final a la rebaquía, o punto de partida para el final de la rebaquía, ¿sí? En la avenida Rebaquía, ¿sí? Y después vamos a continuar con la calle Croacia y continuamos después con Perriotonia. Bien, bien. Bueno, justamente eso quería preguntarle, ¿no? Porque la calle Croacia también es un tema que, bueno, algunos vecinos preguntaban, porque se pensaba tal vez que luego de retiro se iba a ir a Croacia y no. No, vamos a la rebaquía, pero vamos a la rebaquía por una cuestión de practicidad de la empresa que la está haciendo. Ya han terminado los reservos pluriales, está muy arruinada esa calle y queremos afaltarla lo antes posible. Bueno, ahora se complicó con el tiempo. Vamos, ya estamos trabajando en la rebaquía. Aparte, ya estamos trabajando, estamos intentando hacer en las primeras cuadras el suelo local para que después se haya afaltado, es decir, que estamos trabajando ahí y después vamos para Croacia. Bueno, por ahí fue un error mío porque dije que después de Barrio, te he dicho... O por lo menos es lo que se había entendido. Y dije que después se hacía calle Croacia. Pero bueno, los técnicos que son los que conocen el tema, más que yo, me dicen que primero hagamos la reba Gliatti y que después continuamos con la calle Croacia. Perfecto. Bueno, también es importante porque los vecinos de alrededor de la reba Gliatti también lo necesitan. Así que, bueno, es importante también... Sí, están preocupados. Imagínate vos que estuvieron con los desagües pluviales mucho tiempo, mucho tiempo, fue muy complicado esos desagües pluviales, por eso ahora quiere el afalto. Exacto. Lo antes posible también. Y los de la calle Croacia también, lo entendemos a todos. Pero son obras que vamos a complementar en el término de este año, si Dios quiere. Totalmente. Bueno, Intendente, también energía eléctrica para GAN, ¿sí? ¿Nos comunicaban también? Sí. Cuéntenos un poquito. Una obra de 220, 222 millones de pesos, en que se hace una subestación en GAN, que van a tener adolecidas de la cantidad de flujo del tiempo necesario, GAN. Es una obra que se va a visitar el 16 de mayo, pero ya están los pliegos, de estar todos como para poder comenzar y para poder comenzar la gente que se quiera, por supuesto, que quiera adquirir el pliego, ¿verdad? No la necesitamos nosotros esa obra, pero es una obra que estamos en condiciones de decir que se va a hacer también. Es muy importante. Exacto. Bueno, Intendente, también tenemos que hablar de Fernando Bellingueres, responsable del Centro de Gestión de Salto de Camusi, donde también estuvieron reunidos. Cuéntenos por qué y para qué. Lo hemos reunido para hacer, digamos, para mostrar los afiches en el cual Bellingueres trata, ya que se viene invierno, de que en el tema gas se tomen los recaudos necesarios para que no haya ningún accidente de esos que ocurren con mucha facilidad. Eso nos reunimos con Bellingueres, mostramos los afiches y los estamos distribuyendo en las distintas reparticiones de municipalidad. Me parece que es muy importante eso. Totalmente, totalmente. Y otra cosa. Y lo que hay en camino, estamos trabajando también en un camino rural, no se terminó todavía el camino a Los Ángeles, una obra de alrededor de 70 millones de pesos que se hace compactado del camino, primero el altero, después el alcantarizado, después el compactado y después se le pone una emulsión para que el camino esté en condiciones y que nuestros productores agropecuarios puedan sacar la cosecha tan deseada y que tantas faltas nos hacen nosotros que ingresen los fondos necesarios. Exacto, exacto. Bueno, con respecto a eso, hay medidas que toman desde Nación y hay respuesta desde el campo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que el campo nunca ha tenido, yo no soy un especialista en el tema, creo que están adhiriendo algunos productores, no todos, creo que ya habló, se expresó Níder con respecto al tema, el ingeniero Níder se expresó con respecto al tema, pero creo que el campo está en buenas condiciones, sobre todo en esta zona, está en muy buenas condiciones y tiene el derecho a expresarse, tiene todo el derecho a expresarse, pero creo que el campo está pasando un buen momento, no está pasando un mal momento, sobre todo con lo que valen los granos y con lo que vale la hacienda, lo que valen las carnes, así que me parece que es injustificado, pero de todas maneras, haya ellos que hagan lo que tengan que hacer, desde acá del salto, lo único que podemos decir nosotros es darle nuestro apoyo, que es lo que el salto pueda servirle a los productores agropecuarios, porque ellos aportan la red de A, que los caminos estén en buenas condiciones, que están en buenas condiciones, se desarmaron con los 400 milímetros que llovieran y ahora se están arreglando de nuevo, pero evidentemente esta subida que está haciendo muy despacito, los está desarmando, de todas maneras nosotros aportamos a que saquen la cosecha en el menor tiempo posible. La queja creo que más importante del campo es el gasto que tienen y la cantidad de impuestos que pagan. Sí, escuché retenciones, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, una serie de cosas, que de 100 pesos creo que le quedan, no necesitan tantos, creo que es así, pero no abundo sobre ese tema, porque realmente no me voy a explotar sobre el tema, porque realmente no lo conozco y temo de decir cosas que no son correctas. De todas maneras te digo, lo que a nosotros respecta, vamos a hacer todo lo posible para que los productores agropecuarios saquen la cosecha y tener el tratamiento que tenemos hasta ahora. No así, te voy a dar una primicia, hay cosas que no pueden hacer los productores agropecuarios agropecuarios, en el día de ayer alrededor de las 21 horas, la patrulla, el comando de patrulla rural de Santos, detuvo un mosquito, que es un fumigador mosquito, estaba fumigando la vacina, no sé de qué, dónde era, cerca de Arroyo Dulce. Sin ninguna clase de permiso, violando todas las implementaciones necesarias, me lo comunicó la comisaria Guadalupe Fernández. Lo que tenemos que hacer, si nosotros tratamos de cumplir y empujar las cosas, ellos también empujen por la parte correcta, que realmente sean necesarias. Exacto, exacto. Bueno, Intendente, me imagino que también estará al tanto de que lamentablemente, si bien, obviamente no le corresponde a usted, pero digo, como Intendente, estará al tanto de las lamentables estafas, cantidad de estafas que están haciendo en nuestra ciudad a diferentes comerciantes, como por ejemplo al fletero, que también lo hizo público en sus redes sociales. Nosotros hablamos con el comisario Barceló, que muy amablemente nos dio una alerta y nos dio obviamente un parte oficial, pero bueno, están como tardando un poco los partes oficiales y un poco la gente se pone ansiosa, lógico, como nosotros también, porque ante los reiterados hechos de inseguridad y de estafas, los vecinos nos alertamos todos. ¿Están al tanto de eso? Sí, estoy al tanto. Estuve esta mañana, casualmente, esta mañana trabajamos en conjunto con Barceló, con el helicóptero que vino a Salto, y les estoy diciendo, de todas maneras, es cierto, inseguridad y en todos lados. Claro. Pero por el momento podemos decir que Salto, nadie se lava en agua bendita, no, pero de Salto, los problemas de seguridad que tenemos no son tan grandes como las ciudades que están alrededor de Salto, muchas de ellas con graves problemas en los pergaminos. Nosotros estamos tratando que, en la medida de las posibilidades, estamos tratando de que siga ese fondo de seguridad para arreglar los patrocinadores. Hay fondos de seguridad que nos van a corresponder alrededor de 14 millones de pesos, de los cuales ya han venido 5 millones de pesos, de tratar de comprar algún móvil nuevo y de arreglar los móviles que están rotos. Pero acá pasa un problema, por eso el fútbol se juega de lunes a lunes, o creo que hay un solo día que no juegan. Pero hay un problema que es serio, que no tenemos la cantidad de personal necesaria. Y este es un problema que Salto lo está diciendo, porque vos fijate, en la ciudad que menos policías nos van a mandar. Nos mandan dos, dos o dos nuevos policías recién recibidos en la escuela Bucetich, y nos mandan más porque no tenemos más, lamentablemente. Así que no tenemos en Salto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más policía. Que evidentemente el trabajo, la desocupación en Salto es mínima, es el 4%, por las últimas cifras que nosotros tenemos. Vamos a ver lo que dice el censo, la gente que tenemos en Salto. Pero evidentemente la gente tiene ocupación plena, y evidentemente no se alista en la policía como se alistaba antes. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Puedo estar equivocado o no. Exacto. Intendente, bueno, tenemos que, obviamente, como siempre decimos no, alertar a la población y que obviamente tengan cuidado siempre. Tenemos que hablar también, bueno, de algunas cosas como, por ejemplo, el ciclismo, que Lucas Dundí, que usted, bueno, también desde prensa de la municipalidad nos enviaban que, bueno, y las felicitaciones, obviamente, a Lucas y a todo lo que se está haciendo desde el municipio para el deporte, porque también... Nos sentimos orgullosos, pero hay un problema que yo te voy a explicar que pasó en el día de ayer. Sí. Nosotros estamos pidiendo la colaboración, y aprovecho que vos me has tratado este tema para contarte. Lucas Dundí, campeón argentino de Sub-23. Sí, impresionante. Es un puesto súper importante. Lucas Dundí corre para la selección argentina, ahora se va a los Panamericanos con la selección argentina. Pero Lucas Dundí no tiene bicicleta a partir del día de ayer. No tiene bicicleta, acá tengo la foto, que me la mandó la madre desesperada, porque Lucas Dundí tuvo una caída en la prueba de pelotón en el día de ayer, en la vuelta de Catamarca. Sí. Iba alrededor de 65, 70 kilómetros por los parques velocímetros de la bicicleta. Sí. Y Lucas Dundí se quedó sin bicicleta. Nosotros no le podemos solucionar el tema, porque son muchos los problemas que tiene la municipalidad para solucionarle. Claro. Pero si hay algún comerciante de salto que quiera colaborar para que Lucas Dundí, porque vos fijás que está la selección argentina, y la selección argentina no le da bicicleta, solamente le pagan los pasajes por los Panamericanos, que van a ser pronto. Pero si hay alguno que le pueda dar, y Lucas Dundí tiene que seguir entrenando, ellos están entrenando con una bicicleta prestada. Pero yo sé que tu medio lo ve mucha gente, pero aprovecho para decirle que si hay alguien que quiera colaborar con Lucas Dundí, desinteresadamente, con alguna empresa, que se comunique conmigo o se comunique con la madre, para que Lucas Dundí por lo menos pueda tener una bicicleta, no digo toda la bicicleta, pero partió la horquilla, que le partió la horquilla al medio, y ha sido un desastre lo que le pasó. Y es tan mala suerte que fue en el día de hoy, en que estaba corriendo en Catamar, que no sé qué otra provincia iba a correr, estaba entrenando, preparándose para los Panamericanos. Por eso le digo al querido pueblo de salto, que siempre están solidarios, que Lucas Dundí, hijo de salto, y que corre para salto, y en cada carrera muestra la bandera de salto, si hay alguna posibilidad que le den una mano, o al mismo canal que se comunique, que le den una mano, lo merece realmente, es la figura más importante que tenemos de ciclista en el ciclismo, y es uno de los jóvenes destacados de salto. Absolutamente, así que es un pedido solidario que estamos haciendo. Es un pedido solidario lo que estoy haciendo para Lucas Dundí. Exacto. Bueno, intendente, entonces seguramente nos veremos en la visita del gobernador, o antes, durante... Dios quiere que nos vamos a ver antes, o mañana vas a estar en entrega de... Claro, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Bueno, nos veremos entonces. Le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para hablar con nosotros. Ya no, pero hay, Eli, hay un desfile militar a la mañana, con Héroes de Malvinas en Arroyo Dulce. En Arroyo Dulce, es cierto. Sí, sí, sí. Quiere decir que nosotros vamos a estar a la mañana a las 11 con Camilo, con Juliana Ignora, con Cristina Patriarca. Vamos a estar todos en Arroyo Dulce, aplaudiendo a estos héroes de Malvinas, son creo 20 los que vienen, con el mando del coronel Dardo Furti, del ex-colonel Dardo Furti, y nosotros, si yo quiero, vamos a estar ahí también apoyando esa gesta, esa pospecha que fue la batalla de Malvinas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, muy bien, Intendente. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido muy amable. No, gracias a vos. El domingo, perdón, el día lunes, cuando tengamos ya claro cuál es la visita del gobernador, vamos a dar una conferencia de prensa conjuntamente con Silvina Cachetti. Perfecto. En este momento no es tan sano. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, estaremos allí presentes, entonces. Muchísimas gracias. Gracias, vieja, gracias a ustedes, y saludo a los televidentes. Y decirle nuevamente, ya que me preguntaste vos por Lucas Dundí, que si le puede dar una mano a este hijo de Salto, hágalo porque es un orgullo. Totalmente, totalmente. Ojalá, ojalá que haya mucha gente que quiera colaborar con el joven Lucas Dundí, que bueno, que obviamente nos necesita.